saludos una vez más bienvenidos a las transmisiones en vivo de este facebook live de su servidor douglas pacheco transmitiendo en directo para nadie en directo y desde santa ana ya esté deseándoles y pues feliz provecho en sus sacrosantos almuerzos y por el momento les traigo una noticia bastante particular saludo roberto silva vila perdomo y demás audiencia que van llegando muchísimas gracias por su sintonía en última hora punto sb el diario digital dice explotador como explotador la peor cualidad de calleja según la prensa gráfica datos lpg datos y dice de la siguiente manera según los datos revelados de la más reciente encuesta de la lpg datos la peor cualidad del candidato presidencial de el partido tricolor tricorrupto cacana si arena así dice que carlos calle calleja es la clara yo no sé por qué le dicen la cualidad si es una una actitud desfavorable verdad dice es de que esta persona es explotador explotador dice la cualidad de explotador que la población salvadoreña le otorgó alcanzó una puntuación alta de 15 dice en los últimos días el candidato presidencial del partido alianza republicana nacionalista arena mencionó en una entrevista que se siente muy orgulloso de su faceta como empresario pero reconoció que desconoce la cifra exacta del salario de sus empleados y todo buen empresario sabe cuánto gana su empleado su empleado el sueldo mínimo de un empleado debería de saber lo cuánto es y bajo qué cargo gana su salario ayudante gente dice no lo conoce otro ahí está y más o menos cómo está desempeñada la entrevista que hizo la la encuesta de lpg datos pasando a otro orden señores dice nuevas ideas y gana únicos partidos con imagen positiva para las elecciones del dos mil diecinueve ani aguilar saludos vila perdomo y así está el detalle y esto dice de la siguiente manera según los últimos detalles revelados de la encuesta de lpg datos muestran un panorama victorioso para el candidato presidencial de la alianza entre nuevas ideas y gana nadie bukele dice según los resultados de la encuesta 2.2 por ciento con la gráfica con el 30.2 y carlos calleja obtiene el 19.3 y el ex canciller de la república hubo martínez alcanza del 8.1 y esto es bien curioso saludos y wilfredo amaya y rosa de barrera y julio montoya también nos está sintonizando muchísimas gracias por esa sintonía detrás de su pantalla de teléfono y bien curioso porque imagínense para la gente que estuvo en nuevas ideas en el arranque de nuevas ideas oscar bukele saludos para la gente que estuvo en el arranque de nuevas ideas y hoy por a o x motivo y z motivo se fueron y se regresaron para el vómito de partido al cual se le castigó este recién pasado 4 de marzo y se regresaron para su vómito o sea después de pegarles una una buena lección merecida como castigo para el fmln se regresaron para allá pidiendo las encuestas incluso la misma prensa gráfica señores lpg datos cuando iba a andar mostrando realmente la verdad de las encuestas y eso que no ha puesto las encuestas de decir alum y también de la francisco gaviria hendrick en sintonía también dice mi amigo hendrick a pues saludos a todos ahí constancia vi julian saludos entonces el detalle es este imagínense cómo está de perra el hambre con esta gente que estuvo en el arranque de nuevas ideas y se regresaron para ese vómito de partido del fmln cuando ya le habían dado su lección y hoy andan imagínense cómo es el fmln como es de traidor por tal de restarle votos a nadie bukele que es a la persona que está pidiendo el pueblo salvadoreño el pueblo salvadoreño quiere a nadie bukele de presidente porque la persona que mejor calificación tiene ya sea por su desempeño laboral en las dos anteriores administraciones de alcalde y también por su trabajo y honestidad y transparencia que ha salido pues prácticamente intocable con respecto a los tribunales de ética y de probidad entonces y qué bueno verdad pero malo para el frente para el fmln porque imagínense qué traidor resulta este partido todavía tiene gente la poca gente que tiene resulta que no favorecen a la poca gente que todavía tiene y le ofrecen 600 plazas de trabajo a los que arrancaron con nuevas ideas así anda la bulla así llegó la bulla un señor tortugo allá en cuatepeque a mí me pasaron el rollo a mí me pasaron el rollo no es mentira y también como que lo tienen grabado así me contaron a mí hay un pajarito bonito y de cuatepeque nuevas ideas cuatepeque llegó ofreciendo sede y que no sé qué y que 600 plazas de trabajo que dudo mucho que en realidad le lleguen a cumplir a la gente que se jalaron de nuevas ideas y sólo por restarle votos a Nayib Bukele y a nuevas ideas en alianza dice 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 vila perdomo aquí están informando que pueden padronar con du y vencido usted sabe algo de eso yo fui informada pero que no pero no sé si usted puede profundizar en eso para no dar información equivocada verá yo lo que tengo conocimiento es de que acá en el salvador dieron el aval para que los du y vencidos sean aceptados en las en las mesas receptoras de votos pero en el exterior todavía no se ha pronunciado el tribunal supremo electoral que por cierto les voy a dar una notificación de empadronamiento a tienen solamente cinco días a partir de ahora para que puedan empadronarse y cómo se llama poder agilizar este trámite a los de nuevas ideas van a estar empadronando en diferentes puntos creo que hoy estarán en el marcar tu par los de marcar tu par también y van a estar mañana y en Houston texas y van a estar empadronando hoy y mañana en diferentes restaurantes lastimosamente nuestro amigo como se llama neftali no me pudo mandar la información por escrito para poderse la leer no porque con mucho gusto si no sería bueno que vean el vídeo de él que tiene colgado en su muro en su red social de facebook se llama josé neftali bolaños nuestro amigo tiene la información es esa área en donde van a estar empadronando los amigos de nuevas ideas Houston texas también estarían empadronando hoy y mañana los amigos de coordinación california nuevas ideas coordinación california y también nuevas ideas el marcar tu par o y mañana estarán empadronando por favor busquen en sus redes sociales en la página de facebook nuevas ideas coordinación california y nuevas ideas marcar tu par allí tienen colgada la información necesaria en donde van a estar empadronando desde las y quiero ver desde la parece que desde las 12 o desde las 9 de la mañana hasta 5 de la tarde en el marcar turpar josé darwin as cúnaga dice hace poco lo aprobó la asamblea legislativa que se puede ejercer el voto con el dui vencido para el 2019 correcto pero según tengo entendido solamente aquí adentro dentro del territorio salvadoreño y es bastante curioso porque y en los consulados y correcto en los consulados todavía están dando la oportunidad de empadronar por favor si usted ve alguna anomalía por parte de los consulados tome vídeo o pídale a alguien que tome vídeo de cómo llega usted de buena manera a solicitar el empadronamiento y si le quieren dar falsa información que esto quede grabado en un vídeo y después pone la denuncia respectiva en los de en los en la sede de los derechos humanos allá en washington ok dice matrix nadie presidente astrid aguilar saludos especiales hasta francia estamos encaminando bien el trabajo logístico para la escuela política por cierto le voy a mandar una información muy interesante astrid aguilar con respecto al nuevo local que estaríamos ocupando dentro de 15 días porque le van a poner cielo falso y también le van a poner cerámica y ya de allí en este tiempo también lo queremos pintar porque vamos a ir a inaugurar una nueva sede aquí en la cabecera de santa ana en unificación de más de seis grupos de nuevas ideas que estamos trabajando para tanto en el trabajo territorial electoral y también llamando sumando haciendo la suma de jóvenes independientemente del sector que sea lo lo estamos integrando respetando siempre la democracia respetando la horizontalidad respetando la transparencia respetando el consenso del pleno porque eso es muy importante respetarlo y tener armonía con el pleno estar en de acuerdo total de acuerdo con el pleno saludos natalia mendoza dice que le manda saludos también a roberto silva doris alarcón saludos muchísimas gracias por la sintonía bueno y espero que a última instancia también usted se puede a como le digo referir al sitio web de el tribunal supremo electoral que es triple w punto de ese punto go punto sb repitiendo el sitio del tribunal supremo electoral para que usted tenga y más segura y más este respaldada la información y verdaderamente responsable que podamos transmitirle a nuestros amigos en el exterior y también acá en el país bien voy a repetir el sitio web del tribunal supremo electoral es el siguiente www.tse.gov G-O-D, se escribe eso, go.sb, repitiendo, www.tse.go.sb, así es el sitio web del Tribunal Supremo Electoral. Necesitamos padrinos y madrinas para la escuela política, correcto, Vila, perdón, no me llega eso. Va a estar bonito, estamos avanzando, créanme, necesitamos material como por ejemplo, un par de pizarras acrílicas, plumones, borradores, si nos es posible. Nosotros, el grupo de Nuevas Ideas Quiteño, no sé bien si es del Quiteño o del Team Najib, que tienen unas sillas bien bonitas, celestes, color cian. Ellos ya nos dijeron que estarían colaborando y facilitando las sillas para la escuela política y para todas las reuniones. Pero, si podemos, digamos, agilizar y comprar pupitres para la escuela política, muchísimo que mejor. Si los corruptos están buscando maneras de hacer fraude, si eso es peligroso y por eso tenemos que unirnos en el trabajo electoral y cuidar los votos del partido Gana, porque es con quien tenemos la alianza y también se está uniendo a la alianza, la base del PDC, la base del FAP, que es Frente Amplio Popular, que son más de 15 mil miembros. También está el padrón electoral del CD, Cambio Democrático, y así es como se suman miles por miles, aunque se vayan unos cuantos de regreso para el Frente, que el Frente ya va de salida. Tiene menos de un año. Estamos ya en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero, marzo. Ya en marzo tendría que estar entregando toda la administración del gobierno, el actual gobierno de ahorita, que es el Frente, dice. Así que, saludo Francisco Rosales. Vamos a darle otra noticia. Bueno, que no terminé de leer esto. Bueno, ahí pueden revisarla con respecto a la encuesta LPG Datos en el periódico digital Nuevas Ideas y Gana, Únicos Partidos con Imagen Positiva, así se llama la noticia, en el periódico digital Última Hora. Ahora, pasando a otro orden, dentro del sitio web del Tribunal Supremo Electoral, dice. TCS debe quitar spot de Calleja por campaña adelantada, así lo dice el periódico digital Última Hora.esb. Ante la espera de muchos para conocer las sanciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para el candidato presidencial de Alencia de la Republicana Nacionalista, Arena, la instancia pertinente resolvió exigir a Telecorporación Salvadoreña, TCS, eliminar spots del candidato tricolor, tricorrupto Cacabasi. Calleja ha recorrido varios departamentos esparciendo su propaganda, a pesar de que el código dicta claramente que ésta debe hacerse cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, ni antes, ni mucho menos después, ¿verdad? Pero, ni una fecha antes, sino que solamente y únicamente cuatro meses antes de la propia fecha de las elecciones, o sea, a partir de octubre próximo. El candidato ha colgado en sus redes sociales un video en el que se ve haciendo su campaña adelantada en varios departamentos del país, así que no olviden empadronarse, allá en el exterior solamente ya tienen únicos cinco días para que usted lo haga por medio de los contados, allá en el exterior, y si usted vive en otros países como en Europa, Suecia, Italia, Australia, independientemente de donde esté, la mejor táctica para asegurar su voto y su sufragio es ahorrar y viajar hacia el interior de nuestro país, El Salvador, y venga a votar, venga a tramitar su DUI y pueda ejercer su sufragio en el 2019, venga con suficientes ahorros, venga hace un mes, si es posible antes, para que tome sus respectivas vacaciones con tranquilidad y pueda tramitar su DUI y tranquilamente quedarse hasta las fechas de las elecciones del 2019. Tengo el DUI de Ciudad Delgado, me llega Julio Montoya, pero véngase para esas fechas, o haga su sufragio allá desde el exterior. Es cierto que los diputados aprobaron para poder votar con DUI vencido. Sí, pero yo según tengo entendido, únicamente dentro del territorio nacional, no en el exterior, solamente, únicamente dentro del territorio nacional, ¿ok? Bueno, voy a leer lo que les mandaron al tribunal, digo, al TCS, Tribunal Corrupto Salvadoreño, está bueno, el apodo. TCS, dice, Carlos Calleja presume su campaña adelantada alrededor de todo el país, dice, actuaciones procesales y diligencias que consten en dicho expediente y, finalmente, de indicar el presunto responsable de la posibilidad de hacerse acompañar de un abogado de la República para que lo asista o bien ejerza su representación como apoderado judicial en la referida audiencia. Por lo tanto, dice, con base en las anteriores consideraciones, lo establecido en los artículos 193 ordinales 1 y 2, 102.8, inciso 4 de la Constitución de la República y lo regulado de los artículos 39, 40, 41, 59, 64, literal B, romano, y 5, 175, del código, el cual se resuelve. Dice, ordenen el inicio de oficio del presente procedimiento administrativo sancionador por la posible comisión de la infracción que preliminariamente se califica como la prevista en el artículo 175 del Código Electoral. Requiérase a Telecomunicación Salvadoreña que dentro de los tres días posteriores a la comunicación de la presente resolución remita un informe a este tribunal que indique si el periodo comprendido del 12 al 19 de agosto de 2018 ha transmitido a través de sus canales de televisión el spot identificado preliminarmente como trabajo para todos en el que presuntamente aparece el ciudadano Juan Carlos Calleja y expresa, todavía lo definen como ciudadano si ni siquiera salvadoreño es el desgraciado. Pero bien, dice el ciudadano Juan Carlos Calleja y expresa, todo el salvadoreño quiere trabajar lo que hace falta son oportunidades Sor Carlos Calleja, sé cómo generar trabajo lo he hecho por 20 años y hoy para que tú vivas mejor lo quiero hacer por ti en caso de haberse transmitido la persona natural que contrató la transmisión del spot o sea, asumiendo de que no ha sido arena los muy, los muy, muy hdp pero va a charro este, dice si la contratación ha realizado a través de una agencia publicitaria deberá especificarse quien es el cliente que contrató la pauta publicitaria el periodo de contratación de la pauta publicitaria y el periodo de transmisión del spot al informe deberá adjuntarse en caso de ser procedente la fotografía certificada de los documentos que acredita la información que se les requiere contratos, facturas o comprobantes de créditos fiscales órdenes de pauta o cualquier documento pertinente así como una copia del spot transmitido dice ordénese a Telecorporación Salvadoreña que suspenda inmediatamente la transmisión a través de sus canales de televisión del spot identificado en la presente resolución que informen a este tribunal el cumplimiento efectivo de la medida ordenada comuníquese la presente resolución los ciudadanos Saúl Antonio Baños Aguilar y Lloyd Abigail Rosales Rosales en el lugar señalado en el escrito para recibir actos procesales de comunicación para el efecto de garantizar su derecho de petición comuníquese la presente resolución a la Fiscalía Electoral como garante de la igualdad del presente procedimiento administrativo sancionador así que el Tribunal Supremo Electoral ha dado órdenes a Telecorporación Salvadoreña que dejen inmediatamente así lo dice inmediatamente que suspendan la transmisión de dicho spot de Carlos Calleja así que si no lo hacen pues déjensela ir doblada bueno vamos a pasar a orte orden de información dice el Tribunal Supremo Electoral inicia consulta ciudadana dice aquí en el sitio web www.tse.gov.esb esto le va a servir para usted que puede corroborar su DUI sus apellidos y sus nombres con su correspondiente fotografía y que pueda verificar usted que todo está en completo orden tiene hasta el 20 de septiembre para que usted revise en el sistema en el padrón electoral todos sus datos que estén en debido orden para que si no lo están usted pueda exigir que le regularicen y que dejen en orden sus datos personales para que pueda hacer su sufragio dice en cumplimiento al artículo 20 del código electoral el Tribunal Supremo Electoral está impulsando una campaña motivacional para que la ciudadanía pueda consultar que los datos de su documento único de identidad DUI sean los mismos que aparecen en el padrón electoral y tener la certeza de poder votar sin inconvenientes en las elecciones presidenciales del 3 de febrero del 2019 en la consulta ciudadana que se desarrolla entre el 21 de agosto y el 20 de septiembre del 2018 las personas podrán verificar que su nombre número de DUI y fotografía estén correctos en el padrón electoral en el caso de existir diferencias en los datos las personas pueden pedir al tribunal que se le corrijan saludos Mario Portillo entonces el lector dice de no coincidir los datos del padrón electoral con los que presenta el DUI el representante del tribunal supremo electoral verificará la fecha de la expedición del DUI tomando en cuenta la fecha de suspensión de modificación de residencia y la suspensión de inscripciones llenará el formulario con los datos de DUI del ciudadano y de acuerdo al requerimiento solicitado es importante que proporcione un número telefónico para contactarlo posteriormente sobre la resolución de su trámite y a ver si no quieren hacer esto a propósito se considera como errores la no coincidencia de cualquiera de los datos del ciudadano o ciudadana que le aparecen en el DUI con los que tiene el padrón electoral consulta y cuando teniendo el ciudadano o ciudadana su DUI no aparezca en el padrón de consulta y no haya sido excluido del registro electoral así que usted puede consultar el sitio web se llama www.consulta.se tse.gov.se voy a procurar dejarlo en la descripción del video en youtube aquí abajito y aquí arribita en el facebook ok saludos a todos muchísimas gracias por su sintonía premium car autolot para seguida saludos y así está el detalle así que yo de hecho si voy a contar mis datos porque tampoco quiero que me hagan el mariachi consulta.se.gov.sb así se llama el sitio web de la consulta ciudadana aquí uno introduce el número de dui y número de dui y luego consulta la situación vamos a ver cómo está el rollo limpiar resultado dublas el guinpacheco matines correcto correcto fíjense cómo son nunca en mi vida he tenido esa dirección en mi vida y así me la han dejado vaya imagínense cómo son hay que estar consultando eso a tiempo porque se está viendo y mucho ojo seguramente han alterado los datos en el padrón electoral para para las personas y únicamente las golondrinas ojo mucho ojo con esto aquí está la anomalía y los chanchullos que está armando el tribunal supremo electoral digamos los amaños del tribunal supremo electoral para las próximas elecciones figúrense aquí aquí en el sistema del padrón electoral y lástima que no bueno voy a sacar el dui que tiene el barrio tiene que ir los tamales de repente que los 5 octavos lo traigo como le digo el jugo nunca me va a sacar el cuadro este estoy verificando un detalle fíjense que en realidad esto está muy feo así que pónganle cuidado por favor usted tiene que poner la fecha de expedición de expiración de de su dui ok vamos a poner el número de dui y luego la fecha fíjense que me imagino que van a estar cambiándole los datos únicamente a toda la gente que dimos nuestras firmas en respaldo a nuevas ideas porque como ellos tuvieron acceso a los duis de nosotros el tribunal supremo electoral nunca en mi vida había tenido la dirección que apareció en esta consulta que estoy haciendo la la foto es la misma el nombre está correcto el municipio está correcto me está mandando para el complejo educativo capitán gerardo barrios pero la dirección es completamente falsa no es la misma que me aparece en en mi dui vaya vamos a volver a leer tendría que ser digitar su número de dui tendría hoy vamos a vamos a analizar bien la situación no importa que la dirección no sea la misma pero si está correcta la foto el número de dui y el nombre no hay ningún problema puedo ir a votar a ese lugar en donde me han referido donde tengo que ir a votar lastimosamente y no me pusieron en donde de verdad tendría que haber sido porque como les digo estos son bien tramposos de una u otra manera nos van a estar haciendo imposible el trabajo logístico en en las elecciones del 2019 así que mi recomendación es de que usted si es golondrina y apoya y dio su firma en apoyo a nuevas ideas por favor no deje de consultarlo en este sitio web del tribunal supremo electoral de la consulta si sus datos están están bien con su dui si con su dui porque si no están correctos según los datos que tiene el padrón electoral nos van a estar imposibilitando y haciendo un montón de trabas a última hora para estar poder y votar por Nayib Bukele mucho ojo con esto dice el problema es que cambian la dirección a los de la diáspora correcto tienen que estar ojo al Cristo y consultarlo en esta en este sitio web del tribunal supremo electoral en todo caso si y solo si hay una gran diferencia entre la foto el número de dui y su nombre tome las respectivas capturas de pantalla o grabe el video y que le y guarde esos datos para que le sirvan de prueba por negra y por chambonada de trabajo por parte del tribunal supremo electoral aquí podemos ir identificando el amaño del tribunal supremo electoral para las próximas elecciones del 2019 hay que estar ojo al Cristo con esto yo voy a hacer todo lo posible por dar la notificación al cuerpo jurídico de nuevas ideas para que estén regulando o estén verificando la situación en la base de datos del padrón electoral del tribunal supremo electoral porque no no nos tenemos que dejar montar el amaño del tribunal supremo electoral saludo esportillo eliseibi y eric flores compartamos el video lastimosamente es lo único que les tenía hay que estar ojo al Cristo con los enlaces de la consulta ciudadana del padrón electoral dentro del sistema que tiene el tribunal supremo electoral no hay que dejar que nos hagan el amaño ni que nos vayan a estar digámoslo así entorpeciendo los duis de todos los miembros que dimos nuestras firmas para el apoyo que se formara el partido político de nuevas ideas por cierto el tribunal supremo electoral todavía no ha dado las credenciales oficiales como partido político de nuevas ideas ni siquiera ha publicado en su sitio web de www.tse.gov.esv y esto ya de plano está rebalsando la copa de paciencia que señores más negligentes son unos finos esclavos de los mismos de siempre están a la orden son titiriteros marietas vulgares de los mismos de siempre que barbaridad que vergüenza el trabajo del tribunal que vergüenza la del tribunal supremo electoral de plano son una vergüenza para nosotros los salvadoreños esa institución es una vergüenza si ni siquiera quieren cerrar ni eliminar ni cancelar al partido arena a pesar de la declaración que dio el expresidente ex presidente arenero elías antonio sá que vergüenza y se lo digo en su cara olivo y a todos esos magistrados del tribunal supremo electoral en su fe y se lo estoy diciendo son una retajila y paquete de vergüenza lástima me dan lástima chao